Más y voy a San Mateo, principio de plasmar, que llama Lucio Soltero, que es un hombre con agraer, su padre era Don Bartol, y su padre era Luz a la sierra. Le gustan mucho las fiestas, también gastan su dinero, que al cabo no hay que quedar, que dice Lucio Soltero, le gusta escuchar corridos, con sus amigos sinceros. Es un hombre verdadero, mi retrabajador, y cuando le hablan de él, nunca le negamos amor, por eso yo le he cerrado, no le gusta la traición. El radio en California, allá se siente feliz, el Miguel y José Armando, allá ellos quieren vivir, también nuestro exagerino, los de Oliver Belén. En el año del noventa, salió rumbo a la extranjera, su meta era cruzar, y por el ganar de él, en Rádica en Santa Barba, aquel amigo no te lo dejó. A la familia Martínez, también quiere saludar, a sus hermanos y primos, nunca los podrán olvidar, lo lleva en su corazón, y pronto va a regresar. El sepa de palomitas, huele hasta el pueblo nuevo, y llegan hasta el pancreón, y le llevan un rodeno, a mi padre es tan querido, que yo siempre lo recuerdo. Ya me voy a despedir, de mis amigos sinceros, ahora de los dos estados, de México y de Guerrero, un saludo a la piscina, de mi ser un tío concedor.